Vamos a recibir a Néstor Carlos González, él es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Logosófica Argentina. Mirá, me agarró al revés. Logosófica Argentina, decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué será? Con Cecilia, bueno, lo va a contar el protagonista. Néstor, bienvenido aquí a la Radio Canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar acá, les agradezco la invitación que me han hecho para poder expresar un poquito qué significa la Logosofía. Ahí está. En realidad, a ver, la Logosofía es una ciencia que ha venido a despertar al ser humano de la inhibición espiritual en que vive. Esto parece lindo decirlo así, ¿no? Pero la realidad es que lo despierta a través de un camino que se llama el proceso de evolución consciente, que es el que propone para cada ser humano, en el cual cada uno tiene que empezar a conocerse a sí mismo, empezar a darse cuenta que tiene capacidades totalmente dormidas y que debe desarrollarlas en el transcurso de su vida. Y para ello nos va generando un sinnúmero de hábitos conscientes que debemos lograr. Yo me voy a situar... Sí, no, no, iba a preguntarte porque vos dijiste esta inhibición. Digo, todos la tenemos, algunos están más inhibidos espiritualmente que otros, ¿cómo se mide eso? A ver, la realidad es que estamos cubiertos por una gran materialidad, o sea, estamos muy despiertos hacia nuestra naturaleza material y no tan así hacia la espiritual. Es sin lugar a dudas que hay quienes están más volcados seguramente hacia lo espiritual, pero no son tantos en el mundo, no son tantos. Ahora, Néstor, muchos... A ver, cuando sucede algo, generalmente puede ser algo trágico o una enfermedad o algo, te hace un despertar a, bueno, empezar a trabajar esto que vos decís que uno por ahí tiene dormido. ¿Siempre se da ante una situación así complicada de nuestras vidas o no es necesario que uno empiece, que pase por esa situación dolorosa para empezar a ver que uno tiene otro lado, la emocionalidad, la espiritualidad no tan desarrollada? No, no, no es necesario que ocurran esas situaciones. Es evidente que muchas veces las personas entran a pensar de otra forma a partir de situaciones como las que describís. Pero a veces también hay situaciones muy hermosas en la vida que despiertan esa espiritualidad. Por ejemplo, cuando uno es padre, en mi caso me ocurrió también, que uno despierta una realidad donde tiene que brindar a alguien algo que al principio es absolutamente indefenso y uno se tiene que munir de elementos para poder cubrir esas necesidades de ese pequeño que nace, y ahí va descubriendo que uno tiene que para aportarle algo tiene que tenerlo también, tiene que saber. Y bueno, ese desarrollo también brinda la ciencia logosófica. ¿Sería trabajar la inteligencia emocional también? Bueno, hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, pero Carlos Bernardo González Pecoche, que es el autor de la logosofía, yo diría que está hablando de esto desde hace muchísimo tiempo antes, desde el año 30, que empezó con esta obra de Bien para toda la Humanidad. Lo digo porque siempre hablamos acá que en las escuelas se trabaja todo lo que es la parte intelectual, pero no se trabaja muchas veces la parte emocional, el aprender a disfrutar, a mirar una situación desde otro lado, ¿no? Falta ese trabajo como materia también. No, no, sin lugar a dudas. A ver, el ser humano, para la concepción logosófica, el ser humano es un ser biopsico espiritual, ¿no? Y dentro de lo psíquico está el alma, que está compuesta por distintos sistemas, y no solamente está el mental, está también el sensible, el cual tiene que entrar a tener un lugar muy preponderante en la vida de cada ser humano. Uno tiene que amar esta vida de una forma especial, ¿no? O sea, uno tiene que percibir que está viviendo una vida la cual genera para uno una gran oportunidad de aprendizaje y de poder realizar algo, ¿no? En este camino que ofrece Logosofía hay dos ubicaciones que son muy importantes. Una es el gusto por el saber, de querer siempre estar queriendo saber algo más para poder mejorar la propia vida. Y por el otro lado, el de estar brindando eso que uno va logrando en su vida hacia los demás. O sea, convertirse en servidor de la humanidad. Y desde la Fundación, bueno, ¿cómo se transmiten precisamente esos valores? ¿Qué tipo de actividades, de tareas llevan adelante? Bueno, hay diversas actividades que nosotros realizamos dentro de la institución, porque el fin fundamental de la Fundación Logosófica, que es una institución jurídica, que tiene personería jurídica, es absolutamente gratuita todo, es justamente esta de difundir el conocimiento logosófico. Pero lo hacemos de distintas formas. Tal es así que tenemos colegios logosóficos donde se interpenetra el conocimiento que deben brindar en la enseñanza común con conocimientos logosóficos. Y lo hacen de una manera espectacular, porque van probando... Perdón, ¿ese conocimiento tiene un método específico? Tiene un método muy específico, que yo digo que es un mecanismo muy específico de generar energía. Justo dije lo de las escuelas, pero no lo sabía que tenían... Sí, son 11 colegios logosóficos en el mundo, hay 3 más en preparación, 8 están en Brasil, uno en Montevideo, Uruguay, y uno en Paraná, Argentina, y el otro en Buenos Aires. Bien, que nos decías precisamente que la logosofía nació acá en Argentina. Nació en Argentina, en Córdoba, en el año 1930, el 11 de agosto de 1930. A partir de allí se fue desarrollando en distintos países del mundo, y hoy no solamente está en Argentina, Uruguay y Brasil, que fueron los primigenios lugares donde nació esta ciencia, donde se propagó, producto de la difusión que hacía su autor, sino que ahora también lo tenemos en México, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, en Europa están en España, Portugal, Francia, Italia, también estamos en Australia, y también hay estudiantes de logosofía en China e India. O sea que hay en distintos lugares del mundo, son 78 países donde ahí se estudia logosofía actualmente. Pensaba también, digo, hoy la medicina también ha avanzado, y también mezcla la parte sensorial, espiritual, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra sensibilidad, con nuestra forma de disfrute, de relacionarnos. Tiene un poco de esto también a lo que va cambiando. Por supuesto. Resistida por muchos y aceptada por otros. A ver, la realidad es que hoy vivimos en un mundo que está totalmente convulsionado por una cantidad enorme de pensamientos. El pensamiento es algo, un conocimiento fundamental dentro de la logosofía. Para la logosofía el pensamiento es una entidad psicológica que tiene autonomía y que vive, puede vivir ajeno a nuestra propia voluntad. Y la realidad es que hoy vivimos en un mundo donde los pensamientos reinan, lo cual hace que cada uno tenga que hacer una selección de aquellos pensamientos con los que quiere vivir, con los que benefician su vida y que le permiten crecer realmente. Pero a la vez tiene que también convivir con otros agentes causales, que son sus sentimientos. Y hay que desarrollar algunos. Es un entrenamiento también, ¿no? Es un entrenamiento, por supuesto, por supuesto. Bueno, y si alguien se quiere encontrar, no sé, con ustedes y ver cómo estos objetivos o lo que vos nos contabas acá, este método se puede plasmar y cada uno llevarlo adelante, ¿dónde los encuentra? ¿Cómo se comunica? Bueno, tenemos una página web www.logosofia.org.ar donde pueden penetrar. Hay una página que se abre y además los libros de logosofía se pueden bajar gratuitamente. Todo aquel que quiere comenzar a leer algo sobre logosofía puede hacerlo bajando los libros, también por Editorial Logosófica, hay una editorial, se busca Editorial Logosófica y se pueden bajar los libros gratuitamente y comenzar a poder leer estos libros. Los cuales yo aviso, uno necesita aprender a leerlos, porque uno tiene que buscar de identificar lo que está diciendo el autor con su propia vida, sentir lo que está ahí, que haya un ida y vuelta en ese estudio que se realiza de estos libros. Muy bien. Bueno, la verdad que es muy interesante. Hemos aprendido algo nuevo, cosa que nos interesa. Y seguramente mucha gente en su casa ya está buscando logosofía. Me parece muy bien, ojalá que sea así. O por ahí uno lo está trabajando y no sabe que hay una ciencia, digamos, estudiando esto. Bien, ¿puedo agregar algo más? Sí, por supuesto. No, algo interesante donde apunta también Logosofía es que cada uno no solamente empieza a relacionarse mejor consigo mismo para poder relacionarse con los demás, sino también que vaya generando una relación con esa inteligencia que rige todo el universo. Y para ello uno tiene que ir uniéndose de elementos que le permitan ver muchas cosas que no vemos y que están dentro y fuera de nosotros. Y eso es lo que enseña Logosofía, a munirnos de elementos para empezar a ver cosas que antes no veíamos y que nos va a permitir tener una vida mucho más consciente, más humana y posibilidad también de brindar a otros algo mejor. Claro. Cada cosa que la vida nos propone siempre es para aprender algo, ¿no? Por supuesto. Para aprender, para crecer, de eso se trata, ¿no? Y la Logosofía tiene sus herramientas, ¿no? Te ayuda con otro tipo de herramientas. Así que, Néstor, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hoy al piso de Informadísimas y por traernos esta información que, por supuesto, siempre nos suma. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que me dieron y espero haber sido claro un poco con lo que brinda Logosofía y a dónde apunta para todos los seres humanos. Muchas gracias. Néstor Carlos González, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Logosófica Argentina, pasó aquí por Informadísimas.